No soy yo la que va a ir, sino que yo quiero que al tirar, poderme colar para volver a meter la pierna izquierda, ¿vale? Es importante que mi pierna derecha se cuelga ahí abajo. Y para ello tiro mucho derecho. Ya desde aquí, ya solo le tiraría. En alguna ocasión, podemos meter la pierna izquierda, pero no se siente necesario. Entonces ahora, solo quiero que hagamos un chico mismo, tirando de la solapa y pisando. Solo eso, solo ese chico. Tirando y pisando, sin mover la pierna izquierda, tirando y pisando. Pero tengo que tirar mucho de para que mi pierna derecha entre ahí dentro. ¿Vale? Para ya luego poder subir hacia arriba. Venga, cogemos una pareja.